Bye 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 Mi esposo me grabó en este video Y cuando él dijo bye Pues le cortó Y tuve que poner dos fotos Para Poder despedirme bien de ustedes Ja 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 Hola, hola, ¿cómo están? para informarles que el día de hoy ya pudimos salir a caminar con todo y chiquillos después de nuestro encierro resguardándonos del frío realmente mucha gente está haciendo lo mismo salió de sus casitas a ver lo que estaba sucediendo señores pues por ahora esta es la cara que nos presenta el lago pareciera un enorme espejo reflejando la imponente ciudad de chicago déjenme les cuento también que aparte de enorme y bello este lago tiende a producir pequeñas olas en las orillas que lo hacen parecer un pequeño mar pero no señores es un lago y todo lo que ven de color blanco son sus olas congeladas que por hoy así van a estar y cuídense mucho de verdad muchas gracias por estar aquí conmigo un enorme abrazo donde quiera que estén y por supuesto bendiciones este vídeo fue grabado y editado el día 2 de febrero del 2019 y subido hasta el día de hoy porque no he tenido internet y y ¡Suscríbete!